En esta sopa de letras tienes que encontrar ocho nombres. Fíjate bien, por ejemplo, Bruno, este está escondido, José Shepe, Renato, Antonia, Pía, Matilda y Emilio. Si logras encontrarlos, comenta y comparte. Saludos, mi gente. Check it out. Saludos, mi gente. Saludos, mi gente. Saludos, mi gente. Si lograste encontrarlos, deja tu comentario. Check it out.